Bueno, la Copa abrió a casa, dicen en el Liceo, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy emocionante porque este año se laburó mucho. Nos costó mucho, sinceramente, llevar el grupo adelante y todos tienen su fruto, hermano. Yo creo que cuando un grupo está sólido y funciona y todos tiran para el mismo lado, no hay con qué darle. Y eso se dio reflejado hoy. Sí, hablamos de que les costó el campeonato, me imagino que esta final fue similar a todo el trabajo del campeonato, ¿no? Tal cual, el campeonato por ahí teníamos altibajos, pero nosotros sabíamos que contra estos flacos no podíamos aflojar nunca. Así que, bueno, jugamos los 80 minutos y ese fue el resultado. El segundo tiempo divido, ¿no? Arrancaron muy bien y luego Marista lo equilibró. El segundo tiempo fue para el infarto, sinceramente, hicimos dos tries y después nos dedicamos a sufrir. Pero nos alcanzó y nos sobró. Ahora, ¿qué pelea con el Caña Blanc, no? Durísimo. Tiene una moto. ¡Hacia Juapi! Tiene una moto y, sinceramente, está muy bien. Yo creo que es de lo más rápido que hay hoy por hoy acá en la provincia y me tocó tenerlo enfrente hoy. Y bueno, hice lo que pude. Sirvió, me parece. Dijiste que hiciste lo que pudiste y escuchamos recién que te declararon figura del partido. ¿Ah, sí? Sí. Qué grande, hermano. Bueno, muchas gracias. No sé, a qué puta le tengo que ser. Felicidades, Juan. Gracias, hermano.